¡Gracias! Extraña sensación, buscándome mejor Libertad, sentirme preso, frente al espectador Llorando en mis hielos, vieron de sentirme solo Me di el mismo que vieron de sentirme en tus manos Sobre mi piel, Dios no sabe de qué piensas Si tiramos falta, no hay sentirme en tus manos Con la verdad, y en tu mundo, pero aquí Así es, soy la regla, Riva, que es La maravilla, la maravilla, la maravilla, la maravilla, la esquina Sobre mi piel, Dios no sabe de qué piensas Sobre mi piel, Dios no sabe de qué piensas Sobre mi piel, Dios no sabe de qué piensas Sobre mi piel, Dios no sabe de qué piensas Sobre mi piel, Dios no sabe de qué piensas Si me quedo solo, me quedo solo Con el sentimiento, me pasa con el viento Y lo revuelto Y que me quedo solo, me quedo solo Con el cargado Si me quedo en la mano dentro de ti Y si no me quedo vivo, te pago por arriba de la de su Yo no te perdonaré, no te perdonaré Y que me quedo solo, me quedo solo, me quedo solo No te perdonaré Si me vuelves un lujo Ay, 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 ay No me quedo solo, me quedo solo Y que me quedo solo, me quedo solo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!